Buenas tardes compañeros, hoy está con nosotros Roberto Salvareza, si esta fuese una conferencia científica yo usaría muchísimo tiempo para leer el currículum de Roberto, es doctor en bioquímica, investigador superior del CONICET, recibió cantidad de premios, publicaciones, etcétera, y es investigador superior del CONICET. Lo importante es que él está encabezando un proceso de transformación del CONICET para desarrollar ciencia y tecnología, como se va a llamar la charla de él, en el marco de las políticas del Gobierno Nacional. Así que sin más introducciones, os dejo para acabar. Bueno, en primer lugar quiero disculparme por la demora, porque la idea era llegar en horario, pero me equivoqué el lugar, yo había estado con ustedes, pero allá en Corrientes, en la calle Corrientes, cuando empecé la gestión, me acuerdo con muchas expectativas, con muchas ganas. Ahora ya estoy terminándola, estamos ya casi en el cuarto año de la misma, el periodo mío como presidente del CONICET va a terminar cuando el Gobierno termine el 10 de diciembre o bien hasta abril, depende de cómo se den las circunstancias, pero la gestión está terminando y para mí era un compromiso poder estar con ustedes y luego de estos cuatro años hacer un pequeño balance de lo que se avanzó, de lo que queda por hacer y tal vez lo más importante es cómo hacerlo. Lo que queda por hacer, tal vez no es muy difícil de planteárselo, bueno, el problema es cómo hacerlo. Así que le agradezco muchísimo a Eduardo por la oportunidad que me da de acompañarlos y de tener este encuentro con ustedes y de compartir desde un mismo lugar, si ustedes quieren, de unas mismas ideas generales, algunos puntos en particular que hacen al sistema de ciencia y técnica en general. De más está decir que si hoy en día miramos lo que ha avanzado el sistema de ciencia y técnica, claramente han sido 12 años de una recuperación enorme del sistema. Si uno mira simplemente desde lo que es los presupuestos que se han puesto en juego, no solamente del lado del CONICET, sino que revisaba también las cifras que ha habido con los otros organismos del Estado. Uno encuentra que ha habido un apoyo presupuestario realmente notable. Para poner algunas cifras sobre la mesa, en el año 2013 el INTI tenía 30 millones de pesos de presupuesto, este año tuvo 1.000 millones de pesos de presupuesto. En el caso del INTA tenía 100 millones de pesos de presupuesto y este año ejecutó 3.300 millones. En el caso de la CONEA, 100 millones y estamos en los 4.000 millones. En el caso de CONICET, que tenía 260 millones en el 2003, pasó a 5.200 millones este año. O sea que cuando uno lo miro o uno se pone desde la institución, sobre el lado del CONICET y piensa que solamente el CONICET fue fortalecido, uno ve también que esto ocurrió en todo el sistema de ciencia y técnica. Todos los organismos de ciencia y técnica recibieron también un importante apoyo. De más a decir también las universidades nacionales. Es decir, ustedes saben lo que ha avanzado el presupuesto que han contado las universidades y que cumplen una triple función. No solamente tenemos el tema de la investigación, sino prioritariamente la docencia y la extensión universitaria, aparte de la investigación. Pero todos ellos han recibido presupuestos importantes, han reforzado su infraestructura. Así que los logros están claramente a la vista. Tenemos un sistema de ciencia y técnica fortalecido, un sistema de ciencia y tecnología que en el caso del CONICET le permitió pasar de tener 3.000 investigadores, de los cuales el 50% eran menores de 45 años en el año 2003, a tener 9.000 investigadores, de los cuales el 50% es menor de 45 años. O sea, tener 1.800 becarios en el 2003 a tener 10.000 becarios de doctorado y postdoctorado. 3.000 técnicos y 200 institutos. 120 institutos, cuando contábamos con 100 institutos. Y estos están desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, que está presente en todo el país. Si uno mira la capacidad que tiene este sistema instalado de producir conocimiento, y ese conocimiento lo medimos en cantidad de publicaciones, que es lo que normalmente se hace en los sistemas de ciencia y técnica, sobre todo en instituciones como CONICET. Estamos hablando ya ahora de los otros organismos que tienen ya, de alguna manera, un fin específico, un fin determinado. Si no CONICET, que en última instancia es un organismo que tiene como objetivo, si ustedes miran hoy en día el objetivo que tiene dentro del Estado, que es el Decreto 1661 del 96, que rige al CONICET, es fundamentalmente el de la promoción de la ciencia y la tecnología en general, que abarca todas las áreas, las ciencias sociales, hasta las ingenierías. Uno diría que el número de publicaciones y el número de recursos humanos que tenemos son números altamente satisfactorios. Por ejemplo, el año pasado terminamos con 6.200 publicaciones, que es un número casi un 20% superior al año anterior. En los rankings la institución está muy bien ubicada en cuanto a producción científica. Está en la posición 79 entre 5.200 universidades y organismos de ciencia y técnica. Está 12 entre los 700 instituciones gubernamentales de ciencia y técnica en producción de conocimiento. Y Argentina posee, ya ahora hablo de Argentina, posee los mejores números en Latinoamérica en cuanto a la relación que hay de personal científico con respecto a población económicamente activa. Por encima de México y por encima de Brasil. Si uno mide, toma la población económicamente activa, que creo que en Argentina en este momento estamos los 18 millones, si nuevamente los 17 millones, y toma en cuenta cuál es la cantidad de personal en tiempo completo. Y acá tomamos no solamente con ICET, sino que tomamos todo el sistema global. Eso es que Argentina está muy bien ubicada y tiene los mejores números de Latinoamérica. Por supuesto, seguimos por debajo de lo que es los números que puede tener la Comunidad Europea, los números que tiene Estados Unidos, pero claramente por encima. Indicando que se han alcanzado metas muy importantes. Un sistema que ustedes recuerden que en el 2003 estaba destinado a desaparecer, dado que no había una decisión de parte del Estado de utilizar la ciencia y la tecnología. En última instancia durante EDECA lo que pasó fue un poco esto, que el modelo de país que teníamos no incorporaba la producción de conocimientos y la transferencia de conocimientos como un elemento importante. También eso motivó que parte de nuestra comunidad viviera o se acostumbrara a vivir, de alguna manera, si ustedes quieren, resistiendo y aislándose del entorno, puesto que el Estado tampoco apostó durante esas etapas a valorizar la ciencia y la tecnología. Bueno, todo esto sabemos que cambió. En el 2003 cambia decisivamente, que cambia el mensaje político, que la ciencia y la tecnología es el insumo para el desarrollo del país. Se instala en el sentido de que esto es parte de las autoridades, el tema de poner la ciencia como un elemento central en el discurso político. Mientras que el discurso político anterior había sido que los científicos no tenían cabida y si era mejor que se fueran, porque la verdad que era un gasto inútil, y así el Banco Mundial, por ejemplo, recomendaba cerrar el CONICET de la misma manera. Ahora cambia completamente el discurso, la ciencia y la tecnología son importantes, los científicos son importantes, lo dice el Estado, lo dice la Presidenta. Aparece en todo momento esta valoración del conocimiento. Pero todo esto se hace en el marco de algunas premisas que son muy importantes, porque realmente el Estado lo toma como un insumo para generar desarrollo, para generar empleo, para mejorar la calidad de vida, y por lo tanto crea ahí una condición muy clara para los investigadores y para el propio sistema, para los propios gestores del sistema. Esta etapa de autismo del sistema que provenía de una, si ustedes quieren de una desacople entre lo que era la sociedad y el ámbito científico académico, ahora esto se rompe, ahora hay un acoplamiento, y el sistema necesita mostrar que no solo es capaz de generar conocimiento, sino que aparte tiene que generar y tiene que impactar en lo que es el desarrollo del país, el desarrollo económico, más empleo y también en la mejora de la calidad de vida de las personas. Y en este aspecto quedan involucradas todas las ciencias, desde las ciencias sociales hasta las ciencias, las ingenierías. No hablamos de transferir conocimiento exclusivamente con bienes que generen dinero, sino con conocimiento que se pueda transferir al propio Estado para mejor gestión, para conocimiento que pueda ser trasladado a los hospitales para mejores diagnósticos. Entonces hablamos de una transferencia global en cuanto a que el sistema debe generar, aparte de conocimiento básico, tiene que generar insumos que tienen que impactar en la sociedad. Y este es un poco el punto donde hemos avanzado estos años, y tal vez el motivo de mi discusión hoy es plantearle a ustedes intercambiar opiniones y ver un poco qué hemos hecho, qué hemos podido hacer. Y lo voy a plantear de una institución a la cual es difícil transferir, porque a ver si uno está en la Comisión de Energía Atómica o si está en el INTA, tal vez es más fácil el tema de cómo llegar y cómo transferir. Si uno está en CONICET, que justamente tiene esta función de generar conocimiento básico, encontrar los canales adecuados para que ese conocimiento pueda ser llevado hacia la sociedad no es un camino fácil de recorrer. Ustedes saben que uno de los primeros puntos que hemos atacado en CONICET ha sido el tema de la evaluación de los científicos. Porque este tema, y lo planteé en el 2012 cuando vine acá por primera vez, era claramente el tema que prácticamente cortaba cualquier intento de dedicar tiempo de los investigadores a transferir. Muy simple, si los investigadores seguían siendo evaluados por la cantidad de papers, era muy claro que no, cualquier actividad de transferencia o proyecto de transferencia que estuvieran involucrados iba a significar una merma en sus currículum y por lo tanto iba a ser solamente un intento fracasado. En esa situación fue que se elaboró junto con los otros organismos de ciencia y técnica y el CICIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un acuerdo de todos los organismos de ciencia donde el CONICET fue el primero en firmarlo, en el cual se introducía otro tipo de evaluación, que es la evaluación en el marco de los proyectos, y esos proyectos se piensan. Son proyectos de transferencia tecnológica o social, en el cual los investigadores que participan son evaluados en el marco de los proyectos. Hoy en día, todos los investigadores tienen disponible la posibilidad de ser evaluados por un camino o por otro. Cada uno elige el camino para su propia evaluación. Cuando se informa, los investigadores tienen la opción de elegir si participan en proyectos de transferencia, pueden elegir justamente ser evaluados por lo que hacen en los proyectos y no por lo que hacen y no por los papers. Esto se hizo y hoy en día hay una cobertura para aquellos que quieran incursionar en todo este tema de la transferencia. Creo que ese tema era un tema central. Nos queda otra etapa por cumplir y que estamos avanzando rápidamente que es no solo en la información que hacen los investigadores, sino también en las promociones de los investigadores. Cómo valorar la participación en proyectos, cómo valorar la generación de un producto, cómo valorar una innovación en una empresa. Es decir, en ese aspecto todavía nos queda por avanzar para tener este año cerrado el círculo en el sentido de que no solo se puede informar y se pueda estar en el sistema científico de CONICET y del sistema científico en general, porque en el sistema universitario tenía el mismo problema, se lo evaluaba con las mismas reglas. Hoy en día se puede permanecer en el sistema trabajando en proyectos que tienen que tener un aceptor claro, que tiene que haber una transferencia real. Y esto estamos, de alguna manera, satisfechos con lo que se ha realizado. Y ahora quise explorar las distintas formas que hoy tenemos de transferencia y los cuellos de botella que se están, o que uno vislumbra, que se están presentando. Hemos puesto mucha atención, en el caso del CONICET, a todo lo que es el gerenciamiento de la propiedad intelectual y la transferencia. Y en este aspecto, la dirección de vinculación tecnológica del CONICET ha crecido enormemente. Se contaba apenas con una decena de personas. Y hoy en día estamos en el orden de las 70 personas que trabajan en el DBT, que incluye abogados, biotecnólogos, personal que se está, de alguna manera, capacitando, si ustedes quieren, bajo presión, con mucha urgencia, por la demanda que hay, que se está capacitando rápidamente y que ha constituido, que constituye hoy en día una experiencia que, en alguna manera, es inédita en la institución. En el 2003, en la Oficina de Registro de Patentes, había una persona que realmente trataba a los investigadores bastante mal y le decía que se vayan a otro lado, porque la verdad que no tenían mucho sentido patentar. Y esto motivó que mucha gente patentara por fuera de la institución y luego se viera un problema de tipo legal. Porque patentaron, patentaron a nombre de ellos, dado que la institución no tenía realmente, en ese momento, interés ni decisión de proteger intelectualmente la propiedad. Pero déjenme explorar un poquito este sistema de vinculación. Bueno, vayamos a un punto que generalmente es el menos apreciado y que tal vez sea uno de los más importantes, que es todo lo que es el sistema de soporte hacia las empresas. Y aquí, cuando hablo de soporte hacia las empresas, van a ver que en realidad me refiero a todo lo que es el soporte hacia la actividad de las pequeñas empresas. Ustedes saben que CONICET desde hace tiempo tiene todo un sistema de servicios y estos servicios son altamente calificados. O sea, lo que se busca aquí no es lo que se busca muchas veces en otros organismos, sino lo que se busca son situaciones de innovación, de mejoras en distintas empresas que se acercan para resolver problemas concretos que tienen, tanto de producción como de organización, como también, por ejemplo, a través de convenios que se suscriben. En el año 2014 se hicieron 1.200 servicios, y hablo de estos servicios altamente calificados, a empresas, de las cuales 700 de estas empresas son pymes nacionales. Y este número es un 40% mayor que en 2013. Es decir, tenemos un 40% más de pedidos de distinto tipo que van desde la utilización de equipos altamente sofisticados que no tiene el sector privado y que las empresas necesitan en algún momento para determinar, por ejemplo, tamaños de partículas en el orden del nanómetro que hoy en día es importante, inclusive en la industria de la pintura, por ejemplo, hasta convenios para desarrollar este producto. Entonces, hemos incrementado un 40% esa demanda y creemos que este es un dato muy importante porque refleja que existe un sector de las empresas que empieza a ver que hay un sistema instalado y que ese sistema instalado tiene que ser utilizado. El mes pasado tuvimos una reunión que creo que vos estuviste, Eduardo, que la hiciste con el Banco Mundial sobre Conicet Tecnología. La verdad que no me gustaría entrar en por qué se hizo esa reunión ni con quién se hizo, pero rescato algunas de las presentaciones y una de las presentaciones que hizo un experto americano fue la que a mí me impactó más porque justamente mostraba que en realidad el efecto más positivo que había del sector de ciencia y tecnología y que él había hecho en un estudio sobre Argentina era justamente en el soporte sobre las pymes. Es decir, de qué manera la red de ciencia y tecnología es capaz de asistir a las pequeñas y medianas empresas y dotarlas de elementos que necesitan para desarrollo. Estos son a veces pequeños escarones. Y mostraba como ejemplo el sector de las productores vitivinícolas de San Juan y Mendoza. O sea, un tipo que era de North Carolina, un americano se dedicó a estudiar esto y había encontrado el enorme impacto que había tenido el INTA en esa asistencia hacia la pequeña productor creando redes de interacción y donde los productores fueron encontrando respuesta a dificultades que tenían. Y que este fenómeno que había comenzado ya con varios años de desarrollo había finalmente impactado en lo que es hoy uno de los sectores más dinámicos de mayor nivel de calidad y con mayor capacidad de exportación que tiene el país. Y digo esto porque en realidad cuando uno discute con otros colegas inclusive con otros gestores de ciencia y tecnología parece que lo único que vale es el descubrimiento disruptivo la gran patente esta que nos va a dar millones y millones de dólares cuando las vendamos en el mercado porque nos va a dar las regalías para vivir eternamente. En realidad, yo creo que si bien esto es importante y vamos a hablar de un segundo nivel de acción es importante, obviamente estamos interesados en que nuestros investigadores estén en la búsqueda de la frontera del conocimiento lograr nuevos productos lograr nuevas, si ustedes quieren tecnologías disruptivas esto no lo es todo y probablemente haya muy pocos de estos investigadores que logren encontrar algunos de estos descubrimientos y de estos que van a ser unos pocos alguno llegará al mercado y ahí hablaremos de qué problema hay cuando tenemos este tipo de descubrimiento y queremos llevarlo y queremos terminar en un mercado pero nos olvidamos de este primer nivel que generalmente es visto como de segundo orden que es el tema de cómo poder cada vez asociarnos más con la pequeña empresa atender los desafíos que tiene dotarlas de mejores capacidades de análisis porque están las técnicas que disponen hoy los centros de investigación y ahí claramente para nosotros en CONICEP vemos que en esta interacción sólo la vamos a poder potenciar en una complementaridad mucho mayor con INTA y con INTI es decir, yo creo que la apuesta fuerte para llegar al pequeño productor o a la pequeña empresa es a través de quien tiene contacto con estos PULES de pymes y el CONICEP debería poder trabajar codo a codo con INTI y con INTA en este aspecto y esto es un aspecto de articulación que nos cuesta muchísimo avanzar y esto esta vez por nuestra estructura nuestra estructura de ministerios que hace que hoy en día cada uno estemos en lugares parados en lugares diferentes y donde nos cueste mucho articular pero realmente uno habla de la cartera de pymes de INTI hablamos de 13.000 pymes y cuántos nos gustaría poder estar en contacto con las necesidades de cada de los sectores de estas pymes y ayudarlos como se hizo como hizo INTA en el caso de los productores a ver cuáles son las dificultades mayores articular las distintas demandas y poder ofrecer a partir de esta red de 220 institutos que tiene el CONICEP acoplados con los institutos que tiene INTE con los centros de INTA o con los centros que tiene INTI poder hacer una acción integral que pueda implicar el desarrollo de cadenas de producción y articulación en el país o sea que ese nivel ese nivel para mí es fundamental el nivel más rápido que podemos pegar para poder obtener hoy en día si queremos por ejemplo sustituir importaciones es que es uno de los claros problemas que tenemos la industria automotriz el tema de lo que es metalmecánica el tema de la sustitución de la creación de todo lo que es la cadena de proveedores para la industria automotriz es un ejemplo de los muchos que hay pero creo que este es un punto fundamental si queremos poder transferir llegar a que la capacidad instalada por el Estado Nacional con tanto esfuerzo porque todos estos estos dineros que yo les puse les comenté a ustedes de INTA es dinero del Estado es dinero de los ciudadanos que se pone allí en este sistema y nosotros tenemos la obligación de poder poder transferir en esto después déjenme encarar un segundo nivel que consiste en el nivel de lo que es los emprendimientos públicos privados ustedes saben que ha sido gran parte de nuestra estrategia de estos 12 años la generación de consorcios públicos privados estos consorcios públicos privados tienden a generar si ustedes quieren parte de una necesidad real no es cierto porque si uno mira la inversión del Estado en ciencia y técnica que estaríamos en un 0.5 del producto bruto por parte del Estado solamente eso va a ser que no es un mal número comparado con otros países uno mira China anda más o menos en la misma cantidad o mira otros países desarrollados lo que pasa aquí en la Argentina que la parte privada es el 0.16% lo cual es bajísimo porque en otro lado tiene la misma magnitud que la inversión del Estado entonces el consorcio público privado trata de fomentar esta interacción entre el sector científico y empresas que de alguna manera se asocian al sector científico con un objeto claro de una mejora productiva productos que se quieren desarrollar etc. el CONICET ha apostado muy fuerte a estos emprendimientos públicos privados de hecho tiene alrededor de 40 empretecnos en los cuales participan investigadores del CONICET ustedes saben que los empretecnos son un instrumento que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el cual da dinero para que se asocie una empresa con un grupo de investigadores para formar una empresa de base tecnológica hay cerca de 40 empretecnos que se han lanzado en estos últimos años y tenemos toda la la expectativa puesta de que esto realmente lleve que alguna de estas empresas saben ustedes que muchas van a quedarse en el camino logren este avanzar en otros casos hemos jugado un poco más fuerte ¿no es cierto? como el caso de formar una empresa de base tecnológica con YPF CONICET tomó la decisión de crear ITEC una empresa de base tecnológica acá está Gustavo justamente y que sabe también de lo difícil que es este este estos emprendimientos nosotros tenemos eh también eh todas todas las expectativas de que eh podamos constituir una empresa que este eh si ustedes quieren eh creando tecnologías en un área eh de suma importancia como es el área energética y en particular el tema de la explotación de eh recursos no convencionales yacimientos maduros geotermia mario motriz bueno aquí también ha sido una apuesta importante en este momento CONICETA eh eh contribuido con 20 investigadores que se han sumado a la empresa y aparte eh eh brinda a ITEC todo el anillo de institutos con los cuales desarrollar proyectos específicos que hay esta es una apuesta de mucho también eh de mucho si ustedes quieren riesgosa porque eh no sabemos cómo va a funcionar este 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 esta asociación todos tenemos toda la expectativa que funcione bien eh en septiembre vamos a tener el edificio probablemente inaugurado eh tenemos todas las expectativas pero eh tenemos que eh trabajar ahí mucho para que eh podamos desarrollar estos proyectos y que estos proyectos puedan llegar finalmente eh tengan una una salida al mercado esta apuesta eh tiene una una lógica y es la siguiente en muchos casos nuestros investigadores interaccionan con las empresas y esa interacción eh es una interacción si ustedes quieren de de son interacciones débiles en el sentido que se establecen en forma en términos en términos de 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 química son interacciones débiles ¿por qué? ¿por qué? este esa interacción es una interacción eh periódica que se hace eh se genera un proyecto se pone alguien a trabajar y bueno cada tanto se ven los avances la lógica de IPEC es distinta el investigador va a la empresa se mete dentro de la empresa eh y participa de los proyectos de la empresa y debe resolver los proyectos de la empresa aquellos proyectos y se supone que la empresa define esos proyectos en función de que tienen una un valor un valor tecnológico un valor estratégico para el país un valor económico es decir la definición no la hacen los investigadores sino la definición la hace la empresa al incorporar los investigadores allí la lógica del proyecto parte de la empresa y los investigadores ponen todo el conocimiento que tienen son expertos en distintas áreas que son las que justamente eh interesan eh a los desarrollos que tienen y eh lo que hacen es entrar en esa lógica también otra apuesta que hemos hecho que también es importante es los investigadores en en empresas nosotros permitimos hoy en día que los investigadores tengan un tiempo en empresas pueden estar dos años en una empresa hablo cualquier empresa puede solicitar este investigadores y eh postdoc de eh del CONICET para estar allí eh por qué es esto hace poquito hablábamos con la gente eh la fundación de eh San Pablo ustedes saben que es la fundación más poderosa de Brasil eh tiene un presupuesto equivalente al CONICET eh simplemente para este poner dinero en proyectos es muy muy fuerte y ella nos decía que los casos de éxito que tenían de transferencia era cuando la empresa tenía I más D que era muy difícil transferir en un proyecto ya de envergadura cuando no hay I más D en la empresa entonces ¿qué hacemos con esta política de investigadores en empresas? tratar de crear los núcleos de I más D dentro de empresas de distintas empresas y hoy en día hay un grupo importante de investigadores que están que participan en eh distintas empresas con nuestro eh consentimiento después de dos años tienen que optar en seguir en la empresa con lo cual en muchos casos tienen que renunciar o volver al sistema académico luego de cumplir un rol que capaz que es haber creado el I más D haber dejado algún postdoc que es parte de esto pero estos son todos eh temas que en los cuales estamos si ustedes quieren poniendo un poco de agua regando lentamente para ver este hacia dónde eh hacia dónde o cuáles van a ser los resultados que vamos a tener que no se pueden esperar en lo inmediato que hay que tener este cierta paciencia de cómo se evoluciona y un ejemplo también de que estamos avanzando en otro tipo de empresas eh que no es con un gigante como YPF eh sino que también lo hacemos con algunas pymes por ejemplo hemos creado una empresa que se llama Lateasles con Geomap Geomap es una empresa de salta una pyme de salta que hace geocronología eh para sectores de hidrocarburos eh una empresa que tenía muy buen perfil eh trabajaba muy cercana con investigadores de de Conicet de salta y bueno entre ellos surgió la idea de crear una empresa de la misma manera que se creó este ITEC donde el Conicet tiene el 49% y Geomap que es la la empresa la pyme tiene el 51% de las acciones esta empresa no va a la Teandes y está ya también funcionando o sea que este modelo lo vamos a seguir aplicando eh vamos a seguir apostando a ello en este momento estamos en tratativas con otro laboratorio importante también para eh poder constituir este una empresa en esa dirección o sea que tenemos un nivel si ustedes quieren un nivel de interacción si ustedes quieren de asistencia eh en el cual tenemos que acoplarnos con otros organismos con el caso de INTI e INTA son los que uno más rápido identifica pero también están las universidades que están en muchos casos también muy eh muy cercanas a la problemática este regional y que son excelentes socios para poder llegar al pequeño productor para este para llegar a las a las empresas locales otro tema eh que quisiera eh destacar de esta de este digamos si ustedes quieren de estas apuestas de la transferencia está en el nivel de eh de justamente esto que hablamos ¿no? de estos grandes de este estas eh si ustedes quieren tecnologías que aparecen que son poquitas y que aparecen como ha sido algunos eh algunos eh desarrollos en biotecnología vegetal que todos ustedes conocen uno de los cuales la Conavia acaba de digamos de autorizar y va a ser el primer producto de biotecnología vegetal eh es el eh todos no sé si lo lo saben es el gen este de girasol que se introdujo en soja la soja modificada fue aprobada por la Conavia nos queda la etapa del Senasa ese gen fue eh licenciado completamente a Bioseres que es una empresa de accionistas este argentino eh ese producto está cercano si el Senasa lo lo habilita a ser comercializado en el país y a su vez Bioseres lo sublicenció a otras empresas de otros países para poder desregular y poder acceder a otro mercado ese es un un caso eh si ustedes quieren típico de un discurso de un desarrollo que tiene un impacto o puede tener un impacto este muy importante eh posteriormente hay otros desarrollos de biotecnología vegetal también del mismo grupo y ahí eh charlando con la con la doctora Chang que es la que está desarrollada estos productos me decían para poder llevar el nuevo gen que tenemos que es mejor que el anterior y que no vamos a a licenciar en forma completa sino que lo que queremos hacer es ir jugando con distintas licencias de acuerdo a la modificación que se haga para poder desarrollar esto del estado que lo tenemos ahora para el mercado se necesitan 8 años y 100 millones de dólares entonces acá viene si ustedes quieren la pregunta que este nos hacemos muchos en el sistema no sé si ustedes ayer vieron científicos de la industria argentina y vieron a Podreiser hablar de la vacuna de páncreas donde decía que para llevar la vacuna de páncreas en este momento eh que está en el modelo animal y con mucho éxito la quisiera llevar a fase 1 ¿sí? necesita 2 millones de dólares y para la fase 2 necesita 30 millones de dólares y la pregunta es bueno dónde está el privado que viene y pone ese dinero ¿no? y es ahí donde eh uno empieza a preguntarse qué vamos a hacer con las 700 patentes que tiene el Conicet y este que constituye una cartera muy importante hay 34 vacunas de desarrollar eso de desarrollar eso y que tenemos ahí en este momento en stand-by porque están en la etapa no han pasado a la etapa que requiere más inversión que es los ensayos clínicos y lo mismo nos pasa en biotecnología vegetal si queremos seguir apostando en los desarrollos ¿sí? vamos a tener que o conseguir esos capitales o ponernos nosotros y es aquí donde viene un poco la reflexión o la discusión si ustedes quieren que tal vez nosotros sentimos desde el directorio de que en esta etapa es necesario un esfuerzo del Estado en eso creemos que el sector privado en la Argentina si bien ha acompañado y hay ejemplos como les hemos contado de asociaciones y demás el sector privado no va a apostar va a preferir sublicenciar o hacerse una licencia para después y realmente no vamos a terminar siendo dueños de la tecnología que queremos y tampoco vamos a poder fijar ni el precio de la vacuna ni tampoco vamos a poder fijar el precio de la semilla porque finalmente terminaremos compartiéndola con alguna multinacional y esto evidentemente no vamos a poder disponer de todo lo que este Estado puso pacientemente y que invirtieron el tiempo entonces tal vez y lo decía ayer escribí un pequeño artículo en el diario La Nación justamente diciendo que nosotros creemos que en esta etapa es necesario en algunas áreas estratégicas crear empresas con una fuerte composición estatal con una fuerte decisión del Estado de que estas empresas tomen esa iniciativa que haya crédito del Estado que cumpla este papel de inversión que no se hace que den el dinero para las etapas de fase clínica que se puedan necesitar que apoyen estos desarrollos y tomen tomen la decisión de apostar en estos desarrollos de biotecnología vegetal o en el caso de electrónica donde hoy en día en la Argentina hay algunas empresas ya que fabrican el chip por ejemplo pero que la propiedad intelectual de esos dispositivos hay que pagarlo en el exterior mientras que acá hay toda una un grupo no muy numeroso pero sí importante investigadores que hacen diseño del chip con lo cual podríamos diseñar los chips perfectamente tener una empresa que se dedique al diseño del chip creemos que ahí es necesaria una apuesta fuerte del Estado pero obviamente esto bueno y también en el caso de los fármacos ustedes saben que tal vez el sector más poderoso de la industria argentina ¿sí? y que este cuando uno lo mira desde el lado del Ministerio de Salud resulta ser que este sector no es tan amable con sus ciudadanos creo que algunos han visto los programas que se han que han aparecido donde efectivamente lo que es la oferta de precio la carterización que se hace sobre productos que muchos de ellos son directamente están vencidos a las patentes y que no se justifican aumentos muy grandes y esos son temas que si se encaran desde lo que son desarrollos de fármacos van a tener obviamente cierta respuesta de sectores que no van a estar muy conformes con esto pero en otras palabras creemos que la la necesidad de poder transferir y esto creo que es un desafío de todo el sistema no solamente de CONICET yo lo he hablado del lado de CONICET porque es justamente el que más conozco pero también es el caso de las universidades nacionales que pugnan por poder tener sus patentes el caso de Quilme el caso de universidades que sabemos que están San Martín que buscan y producen tecnología y quieren llevarla para todos es creo el desafío y en ese desafío yo creo que tenemos que trabajar sobre los tres aspectos sobre lo que es la asistencia a la pequeña empresa a crear la red el tejido de el tejido de conocimiento que le permite a la empresa innovar que esté presente en todo el país es decir para eso tenemos que seguir apostando a que desconcentrar los recursos humanos de lo que es Buenos Aires Córdoba Santa Fe y que todas las regiones cuenten con elementos como para poder encarar este tipo de procesos el otro día estábamos en Catamarca donde en dos años duplicamos duplicamos por cinco la cantidad de investigadores y triplicamos la cantidad de becarios no se crean que es el gran número ahora hay veinte investigadores y hay cincuenta becarios pero eso un grupo eso inauguramos un un lugar que la Universidad de Catamarca habilitó 500 metros cuadrados de laboratorios ahí se instaló un grupo que lo primero que hizo fue firmar un convenio con el gobierno de Catamarca para el control de la mosca de la fruta que le impide a Catamarca vender sus cítricos en Cuyo y estas son cosas a las cosas que tenemos que apostar el problema del productor en Catamarca de los cítricos que Catamarca es una provincia que tiene serios problemas en cuanto a su producción poder reforzar estas cosas entonces esto es lo que uno ve y realmente lo motiva a seguir el hecho de instalar en Santiago Belestero que hoy en día ya estamos en números muy buenos en cuanto a investigadores Santiago Belestero partió también con cinco o seis investigadores estamos hablando de 50 o 60 investigadores más de 100 becarios dos institutos que se van a crear Jujur crea dos institutos de investigación todo esto se hace en cooperación con la Universidad y con este con este ciego de estos proyectos nacen con la provincia que está también diciendo qué es lo que se necesita qué investigación hay que hacer e involucrándose en forma directa entonces está este nivel de red nacional donde estén los laboratorios con ICET junto con INTA y con INTI deberían ser una base fundamental para este nivel un segundo nivel que son los consorcios públicos privados que de ninguna manera soy un enemigo de ellos me parece que hay que seguir explotándolo el caso de YPF es muy particular porque no es un consorcio público privado aunque en el fondo YPF figure como privada pero en realidad es el Estado y el tercer nivel que creo que tenemos que explorar es crear aquellos instrumentos que nos permitan este llevar al mercado desarrollos que han costado muchísimo dinero que son sí que tienen capacidades disruptivas que pueden significar ingreso importante y dominio de tecnología importante y que si no lo manejamos desde esa óptica finalmente van a estar van a quedar en manos de multinacionales entonces creo que esos son los tres niveles que me parece que tenemos que plantear y discutir y lo hago con la absoluta modestia de tener las mismas dudas que seguramente tienen ustedes y las mismas pero creo que tendríamos que hacer unas apuestas apuestas firmes en este sentido así que bueno dejar un poco abierto el debate con ustedes y discutir y que hagan ustedes todas las preguntas que quieran gracias gracias